OWAHAHAHA Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean al Archiector Ah ya voy a tardar en subirlo ya se pero La verdad esta un poquito cañon este Muéretela chico El Irri Osea como era la de la clay A ver esperenme como es No 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 que haces wey Ok Ok No le doy el archivo Ok ahi esta Wey quítate de ahi en serio por favor gracias Puta madre hay un wey Puta madre hay un wey Que la mierda es enserio Hombre en este este juego esta demasiado altaño para el pedo Normal Me aventó una granada Si me aventó una granada Se quedó con su granada no? Wtf Esto va a estar muy cabrón Ahi viene Guay no seas madrón Justamente cuando la aviento se quita Neta? Bueno se infierna Ya veo el otro pero esperenme Vamos a ver si podemos matar a este Porque este va a ser difícil aqui No le llego wey A ver agachate ahi Gracias Wtf? Ay no mame abuelo De donde verga salio ese cabrón? Me van a matar Segurito Ok ya se que tengo que hacer Rápido rápido Vámonos Tira el arma Por favor Gracias Y aqui no se como va el pedo Vamos a correr? Que pedo? Ok munición Ok Aqui hay una Pinche entrada No se que madre es esto Pinches cambios de luz bien ojetes Me confunden Muy machinbanda Tiene el audio Full, full abajo Asi que No se cual sea el problema Con el audio de mi voz Y el pinche codo Pero bueno Me trae ahora bien locochona Oh Aqui hay un Aqui hay una entrada Pero que aqui como esta el pedo? Osea yo puedo escoger para donde irme? O nen Es lo que no entiendo No Si es por alla huevo Déjame ver esto Ok Munición Que no había visto Ahora si Abrimos Este wey se volvió super fuerte Wey Con la infección esta Bueno ya le avanzamos No? Que no hay nada raro Que loco Esta bueno el juego eh Que no pasa Que no pasa Que no pasa Ok Que iba a valer gorro Que iba a valer gorro Que me van a matar Jeh Que pega con el juego Ya se volvió muy escalofriante Hasta ya se ve algo raro Que pedo aqui? Es una escalera no? No puedo subir No por No se porque hay monstruos En la isla Se supone que era algo de espionaje este pedo Y ahora hay monstruos Ok algo ahi Esperen hay una radio Esperen hay una radio No se que es eso No no era una radio Quien sabe que era? Ehh Carga tu clay Tronging the electrical arcs Ok Ahorita vemos ese pedo Oh es aca Vale Eso que es? Que chingo de munición Y llaves de no se que madre Le toco en la cabeza La caja Ok Ahi dice Ah su mierda Tengo que atinarle Esa mierda wey Cargada El clay Ahi esta Ya fue cargado eso Y ahora que? Se volvio electric esta madre Ok Esta bien pinche cabron esto Ahi esta Ah Y es para darle energía A esto Ya vieron? Orale que loco eh Al chile que loco este este pedo de la clay Salvando? Muy bien Orale que pedo con las aguas Subio Esta bien pinche loco este juego eh La neta esta bien chido Básicamente Básicamente la ambientación no tiene nada que ver con Warframe Pero nada Ok ya lo vi Vale es ñonga carnal Orale Orale se deshizo wey Ahí viene Ya te vi Ah Espérate 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 W W 30 en la cabeza 30 en la cabeza Oh Va a estar imposible eh Se quito muy de repente la música muy cagado No me dejan agarrar esa llavecita creo que hasta pega más Otra vez Otra vez No se que son esas cosas pero bueno Perdón carnal pero no te puedes salvar esto es machín Ay Ah ya te vi Donde habia salido wey Órale es un brazo Bien la jeta Ay wey No me digan que voy a tener Patín viste eh Un pinche patinazo Órale son brazo por wey voy a tener que cargar la clay para cargarla, orale un patin, el otro ya se levanto que pedo esperate wey esperate esperate esta bien dificil wey, aparte de que no se ve ni mierda pero ni mierda en serio, ni mierda es poco esta bien perro, voy a tener que abrir aqui cargandola a clay, pegandola a esos weyes no, va a estar bien pinche dificil ah chinga, ahora son 3 pegale wey, ah esta re pendejo mi compadre mejor que me matan, porque al chile este wey no esta haciendo ni mierda de lo que le estoy diciendo ya le valio verga entonces pues vamos a dejarlo que se muera para que amputarnos mas mejor asi me tranquilizo ahorita les damos duro contra el muro va a estar bien pinche dificil este pedo mejor ni pasarlo a ver a ver ching ahi esta, ahora si le esta dando muy bonito a los todos, todos, todos ok, corre corre vaquerito, corre vaquerito corre vaquerito para allá puta mierda, asi va a estar bien dificil ahi esta esa madre ay como me agarro se haga para allá se haga para allá órale deberían dejarte correr con ship porque saben que correr con control esta de la pinche chingada wey no hace ni mierda lo voy a ir por aqui aguanten aguanten corre 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 hasta ya sea ay no mames como es posible eso de un balazo se mueren wey y con la clef que corta todo ah shhh ok de un balazo mas humana a la mierda wey de donde salio tanto hijo de puta wey ok ya se quito el sonido va a ser por tiempos esto? o como esta el show? ya esta cargada y ahora que pedo? para donde? ok ahi esta vamonos puta madre cuenta que esta mas hardcore allá abajo que aqui donde estaba osea aqui la voles a cargar y luego que pedo puedes electrocutar? no hombre aqui no entiendo como esta el show y ya se quito lo electrocutado oh pero hay agua no ah la verga genial ya te vi ya te vi con permiso señor espérate 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 no me pegues no me pegues no seas culo estas viendo que soy noob y luego luego me quieren violar estoy seguro se volvió mas pinche terrorifico que ganas de que fuera warframe cabron uy aqui me van a encerrar para eso estaba ya la cague si tenia que electrocutarlos porque pues hay agua adios y luego que? oh man quita esa dañonga aqui no puedo abrir ay wey aguanta es que no los veo wey espérate osea si me la paso matandolos o que? que pedo que tengo que hacer? osea se hace que los tenia que electrocutar mas bien ven hasta se ve a donde van a salir ay wey ay wey ese wey ni lo habia visto ay la verga aguanta jajaja aguanta wey espérate que vienen corriendo bien yolos claro espérate vi carnal no hay pedo pero ya me abrieron la puerta gracias nos vemos y luego aqui ah y luego aqui ah wey dale aca no seas pendejo fuck tiene que ser exacto wey puta mierda wey no mueres doble shot por secundaria bullet tecnología doble disparo da fuck ok municion no hay nada raro esto como lo abria? si era asi no? wey como como se abria esto? bien mientras no vengan mas de esos weyes yo puedo estar aqui toda la vida checando como se abre este pedo ah gracias ya no tengo que presionar nada pinche hay denteno hasta cabron su pedo super infectado ultra fuerte wey pero nada de resistente wey otra vez un helicóptero neto no 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 punición no no se que otra vez el pinche helicóptero va a estar del año no 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 entendí ese pedo no 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 ah ya los vi a la mierda ahí viene ese wey ah no le dice pendejo y ahorita pum me mata no si me han visto no como me han visto no mames ah esos wey están apuntando para allá miren y viene el pinche helicóptero mamá ¡A huevo a la mitad, wey! ¡A la pinche peta! ¡A huevo! ¡Pinche brazos se los envíe hasta allá! ¡Con power, eh! ¡A ver, con power! ¡A huevo! ¡Órale! ¡Ja, ja! ¡Me marcaba para quitarle el arma! ¡Qué pedo! ¡What?! ¡Da fuck! Niños, si están viendo esto en casa y son menores... ¡Por favor, cambienle! ¡No, no es cierto! ¿Cómo creen? Demasiado sangriento, ¿no? ¡No sé por qué le dio el de abajo, pero bueno! ¡Con power! Bueno, al menos le pegó... ¡Con power, eh! ¡Oye, de dónde sale tanto culebre! ¡En la jeta, wey! ¡Esos weyes aquí le están disparando! ¡Disparan para arriba! ¡A quién sé qué pedo! ¡Con power! ¡Oh, wey! ¡Y ahí viene el del escudo! ¡Ah, ok! ¡Ahí viene a chingar a un wey de escudo! ¡Este wey no sé cómo lo voy a enfrentar! ¡Ah, ya vi cómo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ja, ja! ¡Lo tumbas bien recagado este wey! ¡A huevo! ¡Hell yeah, bitches! Ok, eso no fue tan difícil. Me imagino que lo difícil van a ser estos weys que están aquí. Que cómo acoden, wey, eh. ¡Le activó bien, chingona! ¡Ay! Con power y en la jeta, wey. No sé cómo gritó, pero le dio una cara. Con power, eh. Falta ese wey, falta ese wey. ¿Es de escudo o no? ¡La exploté en el aire, wey! ¡Le di en el aire! O sea, me tocó el madrazo chido, eh. Aquí como que hay mucho campo. Aquí, ¿saben qué más salió? El gigantón. Pinche gigantón me va a hacer... Cagadón. ¿Qué pasa con eso? Se ve raro, ¿no? Ok, aquí no hay nada. Por acá arriba, salían. Miren. Chale, este wey no las agarra si no las tienes que pisar a huevo, eh. ¿Qué pedo con su pinche vida? Pero creo que ya me pasé de tiempo, ¿no, banda? Ya me pasé por un chingo. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. O el par de episodios, porque los voy a recortar el video, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.